Creo que uno de los comisarios está declarado aquí, con relación a este tema, dice que toda esta operación se montó para descubrir mis cuentas y yo no sé qué. Bueno, primero, sin orden judicial no se monta ese operativo para descubrir cuentas y sobre todo, en ese momento, mis cuentas eran conocidas. Habían llegado en enero de 2013, pero más allá de eso, es que yo, en el mes de octubre del 2012, hice la declaración tributaria especial, declaré todos mis activos y no había nada que buscar. De hecho, hice ya alguna transferencia desde Suiza a España. Eso por una parte, o sea, que es un idiote lo que dijo este señor. Y luego, por último, ah, he leído en algún sitio, y no sé si es cierto o no, que entre los documentos que ustedes van localizando e incorporando al sumario está el recibo de la compra del arma de Sergio, el conductor. Seguro que está el recibo y seguro que lo habrán comprado, pero claro, tanto el arma como la consola que mi mujer explicó aquí, que se puso en mi casa, el dinero para la compra del arma y de la consola lo puso un amigo mío, porque yo le digo esa cantidad en estos momentos. Entonces me llamó la atención eso, ¿no? Era simplemente ponerlo de manifiesto.